A todas horas del día No encuentro ningún abrigo, ningún consuelo Ni quien se vuela de mí Y tú tan ingrata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te tengo en el pensamiento Que me estás acariciando Y tú tan ingrata que eres Ven y te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui Soy piedra que con el tiempo Que al de tropezar conmigo No cabe duda Cuando pases por la calle Y tú tan ingrata que eres Ven y te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fui No cabe duda No cabe duda Me cúmpla